Buenos días chicos, dormimos en esta cosa 8 horas Ay Dios mío, es que hay un perrito aquí Y andan ladrando Dormimos aquí chicos, delicioso Lo único malo de aquí Es que esto está muy bajito Y obviamente tú no te puedes levantar Pero dormimos demasiado rico Y aquí hay ventanas Obviamente nuestro ventilador Ya todo el mundo se está despertando Ya ven que este es un viaje en grupo Y ellos tienen un perrito también Ellos son casi nuestros vecinos Allá en Orlando Y estos no dejan de ladrar Pero ya vamos a desayunar Estoy aquí recogiendo un poquito Y vamos a hacer French Toast Rico de desayuno Pero que bello El lugar Todo calmado, todo demasiado delicioso Esto es lo que nos encanta Voy a hacer desayuno chicos Tocineta Y miren que nos pusimos los huevos nosotros Lo mezclamos todo Para no traernos todos los huevos Así que vamos a hacer comidita Y ando aquí haciendo mi cocineta Miren ya está listo nuestro desayuno Miren que delicia Ellos están haciendo aquí panquecas Y ellos están haciendo aquí steak Con huevito Y beco Y se pregunta como se lava los platos Así es como nosotros lavamos los platos Ya no quiero ser tu primer camper Ya nos vamos Todos nos vamos Todos están ya recogiendo Miren ven Dice Peter El único que vino aquí Que no combina Es este que tiene una jeep Porque todos tienen Toyota Bueno Lexus Es Toyota también Pero ya nos vamos Ya casi nos vamos Estamos en las últimas Chicos yo dormí excelente Yo estaba traumada De dormir ahí Porque es como una caja Y yo sufro de claustrofobia Es como que estuviese encerrada Pero dormí demasiado rico Demasiado Lo único es que les digo Que no nos podemos parar así Siempre tenemos que estar saliéndonos así Pero nada La pasé de chévere Nunca hemos venido con nadie Para las personas que son nuevas por acá Nosotros por lo general Siempre venimos solos Pero esta vez pues Hicieron esto del grupo Y la verdad Déjenme decirles Todos son muy chéveres Muy muy chéveres Yo creo que Saben O sea Uno como que siente esa vibra Saben De cuando las personas son chéveres Uno siente la vibra De esas personas Y no Aquí todos Todos los muchachos Súper chéveres Cada uno de ellos Y somos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis carros Y somos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Diez Personas Así que nada Bueno vamos ahorita A darle Vamos a ir a la Little Town Que vieron ustedes Vamos a Conocer un poquito de allá Y después pues Seguimos dándole The Overlanding Aquí andamos mi baby y yo Ya nos vamos Y estos locos andan Ladri ladri Uh Fastidioso Oh my god Voy a cerrar Sí Miren que rico Dormimos con lluvia Demasiada deliciosa Lo único peligroso de la lluvia Es eso Todo el mar Y todo eso El barro Dormimos con lluvia Dormimos con lluvia Nos vamos a estacionar aquí Chicos Porque vamos a caminar En este Little Town En esta pequeña ciudad Dice Peter Miren que lindo el lugar Bien colonial Vamos a caminar Y a explorar un poquito Y luego nos vamos nuevamente De The Overlanding O sea A las montañas Miren la manzana Que delicioso Me encanta Siempre les he dicho Que me encantan Estos lugares así Demasiado bellos Son puros shopping centers Y bueno Como pueden ver Hay bastante gente Porque es muy famoso Miren el otro perrito Ella viene con nosotros También Pero ellos se van a montar En un roller coaster Creo que en un En un ¿Cómo se llama? Una montaña rusa Creo que se va a montar Y obviamente nosotros no Pero Vamos a caminar A ver Peter anda allá Porque 8 le dio Sigur Ya ven que cuando Mucho ruido Mucha gente Pues se pone así Cuando haya Bueno nos encanta Es tan relajante Estamos pasando Por el puente Que les mostré Ayer más o menos En el carro Y que bueno Que el clima hoy está Está chévere Pero tiene pinta De que va a llover más tarde Miren eso es lo que Ellos se van a montar Probablemente yo no me puedo Montar Primero no me gusta Y segundo pues No puedo porque estoy embarazada Menos mal tienen Para sentarse aquí Mientras espero Y que bueno Que aquí Yo ya no hace tanto calor Por lo menos hoy No hace tanto calor Como en Florida Porque en Florida Imagínense Caminar Creo que eso es imposible Ya pedí mi nueva bebida Chicos De Starbucks Ese que está ahí Ya les voy a decir Qué tal está Qué rabia Porque ayer tenía 50% de descuento Y como no vimos Ni uno No lo aproveché Pero bueno Ya les contaré Qué tal Voy a hacer El taste test De la bebida nueva Chicos Agarré el chiquito Porque no quería Agarrar algo Y que fuese Feo Y no tomármelo Y le agarré un macha A Peter Un green tea Vamos a ver Miren Ahora les dan Un pitillo de estos Gruzos Que es para el boba Que tiene este Solamente que este boba No es de tapioca Yo no soy tan fan De estos Me gustan más Los negros Los de tapioca Pero vamos a ver Vamos a probarlos Sin el boba Bueno ya lo estoy probando Con el boba Wow está rico Están hablando Un poquito Está rico chicos Está rico Pero no sería algo De que Oh my god Déjame irme Para tomarme No no Para mí Mi bebida favorita 100% El pink drink Para mí 100% Pero no está mal Lo pueden probar Ay compré unos banana bread Aquí Que vamos a comernos Ahorita también Déjame probar el de Peter A ver Lo que pasa Le he hecho un extra shot De café Y no me gusta tanto Y bueno Ahorita no estoy tomando café Mmm El de Peter cerco Pero bueno Ya nos vamos Así que nos vamos Nuevamente a las montañas A andar ahí Y después a buscar un lugar Y a cocinar Y bueno A pasear Ya Peter le está sacando El aire A los cauchos Con esto que él hizo Entonces se hace Los cuatro de una vez Antes él tiene que hacer Uno por uno Y es tarde chicos Pero bueno Lo bueno es que Cuando tú andas con gente A uno no le da miedo Y uno se puede quedar ahí Hasta tarde Hablando Porque sabes que No te va a salir un animal O si te sale Pues hay más gente Pero sí Estamos haciendo eso Y ya para Pues Seguir manejando Y buscar un lugar En donde quedarnos Para las personas Por lo menos nueva En esto consiste Pues esto que nosotros Hacemos de Overlanding Es solamente manejar Y manejar Y manejar Y pararnos Cuando encontremos Un lugar chévere Que nos guste Lo único malo Es que chicos Obviamente acá A rato tengo que usar el baño Es un poquito Incómodo Pero Vamos bien Vamos bien Porque sé que Varias personas Me dijeron ¿Cómo te vas a ir De Overlanding Estando embarazada? Esta una de las razones Que como le quitas El poquito de aire A los cauchos Entonces va Súper suavecito Entonces como que No ando como que Sintiéndolo Moviéndome Ni nada Por el estilo Ya tengo aquí Para hacer la hamburguesa Con cebollita Cocineta Ya tengo la carne Aquí stacionada Ellos están haciendo Los vegetales ¿Están haciendo lo mismo? Sí Solo nos dividimos Entre dos Ah ok Y ya está haciendo El arroz aquí Y ya está listas Las hamburguesas De nosotros Así que se están comiendo Muy buen provecho Mira mamá Vamos a comer S'mores Ahorita Ah No me gustó No me gustó Vamos a ver ¿Cuál es esta S'mores? Oh 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 Where's the rest of ya Está rico para este frito So you don't like Mess your hands Yeah Because everything is just inside of this Strong It's probably cold That's why Yeah I know you got a flashlight i keep doing the same thing you used to do where you walk around with a fucking weapon light oh yeah using a weapon light is a fucking i mean it could be worse i could be an animal who doesn't know weapons safety and just pointed at everybody yeah for the inspection yeah we just quickly became friends and then you know now i'm here that's how we make fans he's excited we're going to go camping esto le encanta buenos días chicos ya no me tengo que bañar menos mal estamos al lado de un río o sea, lavar este pelo por lo menos porque que peo pero acá vamos a despertar ya saben que lo vemos aquí lo único es que me está oliendo como el cuello ayer también me dolió es porque como esto lo tenemos que tener así sí, es demasiado largo tenemos que tener una solo para aquí entonces es como que no llego con la cabeza recta sino un poquito así entonces amanezco el cuello así que me duele buenos días papito buenos días buenos días papito buenos días buenos días papito hola 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 y miren estamos al lado de un río vamos a hacer desayuno y todos nos vamos a bañar y el río ahí está todo el mundo pero bueno vamos a sacar ya los perritos buenos días chicos chicos ya todo el mundo se ha bañado no mentira no todo el mundo pero miren ya se están bañando ya miren qué locura yo no me voy a bañar así porque obviamente el agua está súper frío pero miren yo voy a agarrar agua y lo voy a hervir y así me voy a bañar porque no me puedo enfermar pero ella ya se está bañando mientras todos se están bañando yo ando cocinando chicos porque queremos comer y ya luego bañarnos y mientras ellos se ponen a cocinar nosotros pues nos bañamos pero yo ya estoy haciendo fresh toast que Peter quiere fresh toast otra vez y ya hice la cocineta y el huevito así que en eso andamos y todos aquí hagan un rico baño chicos que delicioso miren nuestro shower así así nos bañamos miren con esto sacamos agua del río calentamos un poquito de agua para que no esté súper frío y lo ponemos en esto y así nos bañamos miren ahí está aquí puedes poner lo que tú quieras aquí también y bueno así es por si se pregunta se puede bañar aquí y también usar del baño miren así se ve el lugar donde nos quedamos ya todos ya todos están empacando recogiendo y y aquí está el el Little Creek el río el río estaba riquísimo bueno nosotros no bañamos el río pero digo que no hace frío y miren así nos estacionamos ¿se acuerdan que les dije? que siempre tienes que tratar de poner lo más derecho posible tu carro por la circulación y miren todas las rocas que tuvimos que poner pero sí ya todos andan empacando para irnos y a seguir la aventura ya estamos aquí terminando bueno Peter está terminando de recoger lo que hace falta y ya nos vamos y a darle a la manejada tiene pinta de que va a llover ojalá y no porque ayer fue un clima súper chévere llovió un poquito nada más pero eso fue todo entonces bueno vamos a ver cómo nos va hoy yo no sabía pero ellos se van a quedar hasta hoy es su última noche el de todos porque supongo que tienen que regresar a trabajar pero nosotros nos vamos a quedar hasta el 23 el jueves porque el viernes tenemos nuestra cita ya saben ya nos vamos como Peter y yo hemos hecho esto siempre Peter va adelante porque es el que los guía pero el clima baby yo creo que va a llover pero cuando estamos en el carro no importa mucho y bueno ahí está el mapa así es como nos guiamos con no sin servicio aquí va el que más le encanta ir en la ventana señor hecho qué belleza se siente tan relajante verla baby o solamente ver los árboles es como que guau una de las Lexus se quedó varado chicos es el de los Twins hay uno que es Twins y pues se quedaron varados entonces ahorita están en Out of Parts y nosotros vinimos aquí al frente a comprar a Popeye para comer algo y ellos también van a comer no sé Arby's Sackby's y también vamos a pasar a Walmart porque ellos necesitan comprar para hacer esta noche yo saqué aquí bistec que es lo que yo voy a hacer y voy a comprar Hash Brown para hacer mañana a la mañana así bien delicioso y eso es pues es lo que tengo pues pensado hacer para mañana y quiero comprar pero sí estamos aquí Peter está haciendo lo de la lo del caucho poniéndole aire de vuelta para porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí ojalá y puedan arreglar ese carro porque si no Dios mío ya son las 5 de la tarde obviamente ya este día se nos fue esperemos que si lo puedan arreglar porque si lo pueden arreglar pues obviamente vamos a continuar y buscamos un lugar donde quedarnos y así pero así la cosa mis chicos miren ahí están arreglando la camioneta creo que dijeron que ya servía pero ahorita trataron de prenderlo y me está prendiendo chicos no sé si se escuchan ay 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 miren este es nuestro campsite de hoy están prendiendo candela pero siempre bien lejos de nosotros y nunca tiramos plástico ni nada que eso es lo peor que pueden hacer así que en ese momento aquí nos vamos a quedar hoy nos vamos a cocinar porque ya comimos demasiado tarde entonces nos vamos a cocinar buenos días chicos como están ya todos ellos se van y otra vez no prende ese carro así que vamos a ver y yo ya tengo todo aquí para cocinar estoy haciendo french fries vamos a hacer french toast y huevitos nosotros nos vamos a quedar hasta el jueves y el lugar está espectacular miren aquí que bebé super lindo estos son lugares que Peter y yo ya nos hemos quedado nosotros más bien vinimos es como sabes a venir en grupo a guiarlos y así pero sí ya todos se van vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! Esta corre para acá, corre para allá y ladra y esto y lo otro y ocho, miren, chill, ahí Él ama esto, miren, ven Este setup que tenemos en esta camioneta es lo máximo, es como que más rápido que con la Lexus Porque en la Lexus, saben, nosotros tenemos que bajar la carpa, sacar las sábanas, las almohadas, esto y lo otro En cambio aquí, todo lo tiramos, bueno, no todo lo tiramos, dejamos todo ahí y se cierra y ya Y como Peter puso esos gabinetes así grandotes, ahí tenemos todo organizado, saben, menos, o sea, ocupamos menos espacio porque ya tenemos esas gavetas Y también tenemos aquí estos y los tenemos bien organizados, ah, déjeme, no les hemos, ah, bueno, creo que sí se los mostré, creo que no se los mostré, déjeme, se los va a mostrar Y bueno, ahorita estoy sentada aquí porque, bueno, me tengo que lavar la cara y todo eso, pero déjeme mostrarles rapidito el setup Miren, en la parte de arriba nosotros tenemos todo lo que es nuestro pantry, ¿verdad? O sea, para cocinar, todo lo que tiene que ver para hacer comida En esta parte, bueno, Peter lo puso así o yo, o lo teníamos así, no me acuerdo Pero lo quiero eventualmente cambiar porque aquí pusimos nuestras cositas que es el shampoo, baby white, desodorante, protector solar Cosas de aseo personal, lo pusimos aquí, entonces me gustaría cambiarlo porque entonces así tengo el pantry aquí y tengo ya los platos y todo Pero aquí tenemos los platos, tenedores, todo lo que necesitamos para cocinar, todo, 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 todo Y en la parte de abajo, no les puedo mostrar porque hay que quitar esto, tenemos nuestra ropa Así como lo tenemos, pero no voy a lavar ahorita la cara Entonces vamos a sacar todo de aquí para lavarnos esta carita Señores A ver, aquí está Este Ay, 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 es bien abacuado, les digo yo Hidratante Tengo aquí mi espejito, pero ese no lo necesito ahorita Y vamos a cepillarnos Chico, no les pude mostrar Pero estamos en Tennessee Decía el GPS, welcome to Tennessee Así que llegamos a Tennessee Obviamente nosotros también hemos ido a Tennessee Pero creo que Peter dice que vamos a otra montaña de Tennessee que no hemos ido Pero les quería mostrar que decía, welcome to Tennessee Es que estamos en, si se preguntan, estamos en North Georgia, que es la parte de arriba, ¿verdad? La parte de arriba, que está pegado o conectado a Tennessee y por eso aquí hay montañas Porque hay lugares de Georgia que obviamente no hay montañas Entonces nada Voy en Tennessee Es que siempre que venimos pisamos tanto de los estados Tennessee, Virginia, Kentucky, West Virginia Y así Wow, miren como está ese árbol No sabemos por qué hay tantos árboles caídos Tuvo que haber un tornado, una tormenta, algo Pero bueno, yo creo que si pasamos de este lado No sé si puedo Vamos a limpiarlo y ver Sí, porque no quiero girar Esto nos lleva a lo que necesitamos ir Nos lleva a toda la calle principal ¿Viste el que lo va a limpiar? Ay 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 Se le va a ir toda la batería en ese árbol Dice el que va a limpiar por los lados Para poder ir bien pegadito, pegadito, pegadito a la orilla Para poder pasar a la parte más alta Porque bueno, ya saben que nosotros tenemos cosas en la parte de arriba Entonces para... Para que no pegue pues Lo bueno es que no hay mucho que limpiar Ya pasamos sin ningún problema Espera baby Ya Peter dice que a lo mejor no muchas personas han pasado por aquí Porque el piso no se ve tan limpiecito, saben? Pero bueno, ya pasamos Vamos a seguir dándole Definitivamente chicos, nadie ha venido Miren eso Oh my God Peter va a tener que cortarlo Oh my God, mira detrás Déjame caminar Allá hay otro Oh my God Voy a buscar ahorita cuando tengamos señal a ver qué pasó Porque hay tantos árboles caídos Peter va a ir a caminar a ver Cómo está la movida ya Porque si no nos va a tocar regresarnos Peter decidió que sí lo va a cortar chicas Así que... Nada, me dijo que me pusiera... Si quería tomar una siesta, que tomara una siesta Porque saben que yo me puedo meter allá atrás y tomar una siesta Pero no Voy a hacer algo rapidito No puedo hacer lunch, lunch como tal Pero vamos a hacer unos peanut butter and jelly Así que ya saqué todo Lo bueno es que lo pude sacar de ahí Así que bueno, voy a hacer eso Déjenme mostrarles aquí rápido Y Peter decidió que sí lo va a hacer Porque él dice que caminó... O sea, pasó el que está allá Y dice que alguien cortó el de allá Y dice que alguien empezó a cortar el de aquí Pero solamente ya no tenía más batería Y pues no lo cortó Lo bueno es que estos son finitos Sí, pero ese de allá, mira cómo grande Ya el de allá sí está grueso Pero no le vio así ¿Qué es eso Tienes dos cortes y luego vean... mira, te vas a estar aquí te va a costar demasiado baby hay un corto aquí y parece que la batería oooh, lo estaban cortando desde ahí ooooh, lo estaban cortando desde ahí ooooh, lo estaban cortando desde ahí y eso significa que llegaron de ese lado, así que si cortamos esto, estamos bien y se ve fresquecito que apenas lo acaban de cortar y ahora bebé, ibas aquí ibas a tardar demasiado estos son grandes piezas, ese es el problema dos horas después chicos por fin oh my god, ya estaba demasiado aburrida miren Peter tuvo que amarrar esto, menos mal al carro porque era imposible que él pudiese mover ese tronco o sea, imposible pero ya miren ahorita falta que ahorita falta que él haya hecho todo esto en los dos lados y por allá haya otra cosa que hacer ay dios mio no, no, deberíamos estar bien porque eso ya está cortado tú no sabes, baby no sabemos pero eso debería decir que alguien está ahí pero sí no conecto el carro finalmente ¿cómo voy a retirar esto ahora? es demasiado grande para mí ah, verdad ah, ok, bien que sueño chicos estamos en North Carolina Carolina del Norte y nos tocó pues acampar en un campground el día de hoy lo único malo de otros lugares a diferencia de Georgia es que en Georgia siempre hay muchos lugares para acampar allá en la montaña pero bueno vamos a ir aquí abajo a ver el lake antes de cocinar y todo eso hoy aquí hay baños para bañarnos y todo eso a mí de verdad no me importa yo me puedo bañar en nuestro hotel con el río wow, mira miren ten cuidado tengo que tener cuidado porque ya ven que siempre me caigo espera, baby siempre me caigo miren que bonito chicos super relajante y miren las montañas y ya ando cocinando aquí chicos voy a hacer arrozito con frijolitos cebolla y voy a hacer una carnita en cebolla ya vamos a comer chicos espero puedan ver estoy tratando de alumbrar con mi lucecita pero arrocito, bistecito piqué aquí tomatito y estos son mis palmeritas píter lo mismo quería dar como lechuga también tengo lechuga pero como no tenemos vinagre no nos va a gustar así pero bueno si están comiendo como se dice, baby buen provecho estamos aquí en nuestra camita bañaditos ¿verdad baby? se siente muy bien se siente muy bien se siente muy bien ser limpio pero peter no se llevó el paño el inteligente hola mi papá pero si estamos aquí hace demasiado calor chicos demasiado demasiado calor ¿está mi puerta abierta? sí ok pero nada yo ya voy a pasar espero ustedes aquí andamos gracias como siempre por estar aquí gracias por el cariño gracias por sus lindos mensajes siempre como siempre no olviden comentar aquí abajito denme like compartid el video porque saben que eso es me ayudaría muchísimo un buen besote y nos vemos cuando bebe mañana bye buenos días chicos nos andamos despertando este que está acá ayer y antier haciendo eso que ustedes escuchan así toda la noche señores hasta quien sabe hasta que hora y dios mio no nos vas a dormir para nada entonces nos paramos esta mañana no nos paramos a hacer a usar el baño y ahí fue que empezó a dormir y ahí fue que en medio dormimos nos paramos como a las nueve nos paramos a las nueve y usamos el baño todos usamos el baño y dijimos sabes que vamos a volver a dormir una hora nada más y dormimos cuánto? nueve diez, doce tres horas chicos tres horas pero bueno vamos a despertarnos ya hacer un desayuno que ya son las doce y bueno hace demasiado calor ¿verdad baby? escuchan el etilo? demasiado demasiado calor pero nada feliz día otro día más ya vamos a brunch este brunch baby a almorzar porque son la una de la tarde señores así que se están comiendo ¿cómo se dice? buen provecho en esta vista miren oh my goodness ya nos vamos este lugar estaba lindo pero o sea está lindo pero lo tienen todos cubiertos con árboles y no se ve bien el lake no el lago ese es el único problema pero de resto el lugar está bien lindo chicos esta es la primera vez que vemos un oso y es un bebé mírenlo ahí está el otro baby ahí está el otro más chiquitico viste el chiquitico allá bebé esta es la primera vez que vemos osos no yo creo que esa es la mamá bebé ya pero mira se están abrazando mira 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 ay se escondieron ya ah no ya están se van vamos a ver esta como casa cabaña es histórica oh mira la camina se hicieron una roca qué hermosa el original qué hermosa la camina es la camina una roca la camina del año mil ochocientos treinta y cinco eso se ve de buena calidad miren la gente escribe cosas aquí mira lo bajito que era antes baby yo no sé si sí porque lo haces para mantenerlo caliente cuando es tan grande lo más grande lo más grande lo más difícil pero imagínate si fuese super alto wow wow mira puede subir ¿es un clóset? no puede subir oh vamos a verlo no yo no veo voy a subir wow mira este es el original mira como diferente wow mira aquí mira esto a Peter no le ha miedo nada estas cosas oh my god mira que chévere mira que cool una verdadera cabina una verdadera cabina una verdadera cabina mira eso es hermoso ya vimos osos y Peter dice probablemente en todos los lugares donde nos hemos quedado seguramente cuando estamos durmiendo los osos salen y nosotros no los vemos obviamente vamos a caminar en este lugar que es histórico y hay puras cosas históricas aquí vive a la gente de los tiempos de antes originalmente en esta finca miren aquí cocinaban dice Peter pues que aquí cocinaban wow miren esto a Peter le encanta ver todas estas cosas históricas miren esta caballita oh my god que chiquitico era todo que chiquitico era todo Peter dice que todo era así bajito y eso para que se mantenga el calor miren esta era la más grande baby esta debe haber sido una gran familia pero en el día gente tenía una gran familia 8 8 miren ahorita que está tan de moda estas así miren yo quiero una oh es back in style yo quiero literalmente una pero más alta wow miren la casa o la habitación sorry y todos eran siempre de dos pisos wow miren la habitación y la chimenea qué cool miren las ventanitas eran demasiado lindas miren esto de aquí un cuarto oh my god estos perros no tienen locas aquí veis wow este era grandísimo allá hay más viviendas mira afuera baby el porch miren el porch y otra chimenea dos chimeneas wow porque eso es como agarras la casa miren este chicos la puertica se tenían que agachar creo que era donde los animales estaban ah pero es alto baby este era alto wow wow mira baby ah un turquillo un turquillo déjame una foto déjame estamos caminando ya por este otro lado mira aquí miren aquí pasaba todo el agua ay este ocho filmen el agua ahí wow y la gente tira monedas baby miren aquí pasaba todo el agua y la rueda esa daba vueltas este era el barn donde tenían los animales miren 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 una pequeña caja baby en vez de una rueda tenemos una rueda miren miren toda la madera que todavía tienen baby miren 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 ahí miren la caja 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 así que Pitea ya va a sacar todo ya andamos aquí preparando la cena vamos a comer espagueti aquí está, ya puse la pasta a mí me encanta el fettuccine ya comimos delicioso chicos y nos tocó cambiarnos de lugar porque no sabíamos que ese lugar estaba ya agarrado y nos dimos cuenta ya cuando el señor llegó entonces nos pasamos para acá, para el frente y nos gustaba ahí porque pues estábamos más como solitos aquí pues obviamente pueden ver que hay más personas y no solamente eso chicos no sé qué pasa pero aquí no nos quieren los de al lado viene el esposo y nos dice que hasta cuándo íbamos a estar aquí que porque las cosas están muy sentimental porque dio a nuestros perritos porque hace como dos días tuvieron que dormir a su Pomeranian entonces que está súper sentimental y que cuánto tiempo íbamos a estar aquí porque si no ellos se iban a mover y nosotros como que no nosotros ya mañana pues temprano nos vamos pero no sé me parece raro o sea yo sé que hay personas que sí les da sentimiento pero también es como que no sé si es porque esta cora a veces le da por ladrar como loca a lo mejor sí es cierto no sé pero bueno ya terminamos de comer pero siempre hay espacio para un postrecito algo así dulcito voy a hacer chocolate y también pues le voy a hacer ahorita cuando venga porque se fue a pagar el ticket para poder quedarnos aquí así que bueno nada ah y otra cosa lo único que no me gusta mucho no sé cómo nos vaya a ir durmiendo porque todo el mundo está quemando entonces no sé no sé lo que no es que no es que no se no lo que no tenemos que irnos o no porque no quiero a alguien que lo tomara, debería tomar uno J11 está aquí, cerca de donde estamos ¿Quieres verlo? Estoy muy seguro que es el que te dije que es mejor porque nadie está quemando Oh sí, tiene que estar cerca de nosotros como dos lugares abajo o si están quemando pero no estamos tan tan cerca si ven antes de hacer el hot chocolate voy a esperar que venga para ver si entonces nos movemos para allá, listo ya el chocolate caliente mis chicos nada como un rico chocolate caliente pero con leche porque ayer me tomé uno pero con pura agua y no es lo mismo ¡Suscríbete al canal!